¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo está? Nuevo video. Hoy corresponde Crazy Legs. Esta composición que tenemos. Para ello vamos a utilizar medios tiempos. Probablemente pasar el peso de un pie al otro. Mantener el pulso y vamos. Muy bien. Ahora vamos a agregarle un temblor en las rodillas, que se extiende por todas las piernas hacia abajo, hasta la planta de los pies. Y vamos a combinar un poco estas dos cosas que tenemos. Daría algo así en medios tiempos. Cuanto más cómico parezca, va a ser mucho mejor. Recuerden que el chen está muy ligado también a esa ruilla época de las caricaturas. Y bueno, alguna composición más que podamos ofrecer con este tipo de movimiento. Quizás el famoso break a leg en la salida del Big Apple. Haciendo un paso, luego temblor. Paso. 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 Suben sus videos, vayamos en casa y nos vemos en el próximo capítulo.